María Luisa Alvores González, próxima secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, presentó en Yucatán la estrategia Sembrando Vida, que busca reforestar un millón de hectáreas en 19 estados del país, que ofrecerá empleo temporal a 400.000 personas. Ante el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, indicó que la primera etapa, arrancará en el 2019, incluye a Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Durango, entre otros. El caso de Yucatán, para este 2019, vamos a arrancar con 12.500 hectáreas, que generan 5.000 empleos directos, y ahorita les voy a platicar de qué se tratan esos empleos directos. Serán empleos directos por seis años, y con esto creemos nosotros, dentro de este programa, que vamos a poder generar empleos, y podremos generar economías locales en estos territorios. En el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno, la próxima funcionaria federal, indicó que cada campesino cultivará 2.5 hectáreas, y recibirá el pago mensual de 5.000 pesos. Es un programa que es reforestación o restauración productiva. Y lo que comentaba, esas áreas perturbadas, ya sea por incendios, enfermedades, desastres naturales, o plagas forestales, ahí es donde vamos a entrar con Sembrando Vida. En este programa, pueden participar ejidatarios, comuneros, o personas que tengan una pequeña propiedad, y en esos espacios, sembrarán cultivos emblemáticos de México, como el café, cacao, y árboles maderables. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merri Gómez, Notivisión.